Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quirozara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que como país y como humanidad nos debe interesar a todos y todas, es el tema del suicidio. Vamos a hablar sobre cómo atender esta situación, cómo prevenir el suicidio, principalmente porque la Organización Mundial de la Salud reveló recientemente que unas 385.000 personas se suicidan en Costa Rica cada año, en el mundo unas 800.000 y definitivamente es una situación que es totalmente abordable, prevenible, que existen una serie de protocolos mundiales y nacionales para atender este tema, pero sin embargo de alguna forma sentimos que podríamos estar perdiendo la batalla, puesto que prácticamente todas las semanas escuchamos en nuestros medios de comunicación sobre alguna persona que cometió o intentó suicidarse y pues definitivamente es mucho lo que podemos hacer como sociedad y como país en este sentido. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Idalí Cascan-Terrera, quien es la directora del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada, Idalí. Muchas gracias, gracias por invitarme. También está con nosotros Viviana Umaña Porras, quien es psicóloga del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y además nos acompaña la doctora Norma Salazar Valtodano, quien es la directora del Departamento de Salud de la Universidad Nacional. Gracias Norma por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, las cifras realmente preocupantes, ¿verdad? 385 mil personas cometen suicidio en Costa Rica cada año. Esto sin mencionar los intentos, ¿verdad? Que deben ser muchos más. Y en el mundo pues también, como dije al inicio del programa, 800 mil personas logran cometer suicidio. Nos hablan de que es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años por debajo de los accidentes de tránsito. Realmente una realidad lamentable pensar que nuestros chicos de 15 a 29 años consideren suicidarse para resolver situaciones o para no sufrir más, como dicen ellos y ellas. También las estadísticas dicen que la mayoría de las víctimas son hombres. En fin, mucho que hablar sobre un tema que realmente cobra gran... Siempre ha sido relevante, pero hoy creo que tenemos una alerta país, ¿verdad? Desde el punto de vista gubernamental, ¿verdad? Que se han emitido algunas directrices y también un llamado a algunas instituciones, principalmente las de educación superior, que también atender una situación que realmente nos compete a todos y a todas. Sí. Bueno, precisamente las estadísticas, Maribel y compañeras, nos alarman a todos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es un tema que ha venido estando en la mesa de discusión en el área de salud desde hace bastante tiempo ya, ¿verdad? Y no es solo pensar en la cantidad de personas que cometen suicidios, sino también lo que hay detrás de esta cantidad de personas, ¿verdad? Y son familias completas, ¿verdad? Se calcula que por cada una de las personas que comete suicidio hay alrededor de 130 personas detrás, ¿verdad? Entre amigos, familiares, vecinos, etcétera, que están siendo impactados directamente por el suicidio de esta persona. Es una situación muy compleja, ¿verdad? Que no solo hay que fijarse entonces en esa persona que cometió el suicidio, en ese número, ¿verdad? De esa cantidad, sino también qué es lo que está sucediendo alrededor en la comunidad en general cuando sucede un suicidio. Sí, en ese sentido creo que es importante iniciar como contextualizando cuál es nuestro concepto de ser humano, por qué el ser humano llega a considerar y emitir un comportamiento suicida. Y en ese sentido, bueno, pues lo vemos que el ser humano no surge en el vacío. El ser humano es parte de una familia que forma parte de una comunidad, una sociedad y una cultura. Y cada uno de esos, digamos, círculos concéntricos va a permear al otro. Por tanto, tenemos sujetos formados en un proceso de aprendizaje desde el nacimiento y hasta los últimos días de su vida, en ese contexto familiar, comunitario, social, cultural. Entonces, ese sujeto se forma con esos factores que podríamos considerar factores protectores o, por el contrario, factores predisponentes para comportamiento suicida. Y con esto no quiero decir que el sujeto esté predeterminado y que seamos como somos y ya nos formamos y que ahí llegamos. Por el contrario, el sujeto tiene una capacidad infinita de aprendizaje y, por tanto, de transformación. Sin embargo, sí son factores que podríamos considerar para que si son más bien predisponentes de la conducta suicida, convertirlos en factores protectores. Y en ese sentido hablamos entonces de que hay algunos que son propios del sujeto, otros propios de la familia y algunos otros que son sociales. Sí, en ese contexto es interesante que el abordaje debe ir ligado a eso, ¿verdad? Que no solamente es una responsabilidad, podría decir yo médica, que a veces se piensa, ¿verdad? Que qué está haciendo esa atención primaria es que son muchos factores, ¿verdad?, que están involucrados en ese proceso. Sí hay un proceso siempre, casi siempre, podríamos decir, estar relacionado a una enfermedad de fondo que hay que tratar. Pero hay tantos factores, como dice Viviana. Y por lo tanto, somos diferentes profesionales los que debemos de involucrarnos en todo este trabajo que tenemos por delante, ¿verdad? Porque hay que verlo desde muchas aristas, desde muchas competencias profesionales del abordaje, antes de que eso surja, ¿verdad?, desde una educación, desde la familia, desde lo que está haciendo las escuelas, cuáles son las opciones de recreación, deporte, o sea, hay tanto que está involucrado en el proceso que culmina en un acto, un intento suicida, pero sí tenemos que conocer ese contexto del ser humano para saber que son muchos los factores que tenemos que abordar desde muchos puntos de vista. Entonces, sí, y como ustedes mencionaban, más que verlo como una enfermedad, es como el resultado de una enfermedad que no es así, es más bien la culminación de un proceso que tiene muchísimos años de estar desarrollando, multicausal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no es como que yo, ¿verdad?, hoy, por X o Y, Z, decido terminar con mi vida. O sea, es muy importante tener en cuenta que es algo que viene dándose de mucho tiempo atrás y que tal vez en un inicio pasó desapercibido o si tuvo algunas señales no supimos a tiempo detectarlas. Sí, en ese sentido, agregando un poco más a lo que nos dice la doctora Salazar, partir de esta concepción importante de ser humano biopsicosocial e integral, porque ha habido tradicionalmente una visión del ser humano como dividido, como si estuviéramos hablando de que la salud física es esa parte de la salud mental. Y no, somos biopsicosociales, lo que sucede en nuestro entorno social va a impactar en nuestra psicología, en esa parte de procesamiento de cómo estamos viviendo, de lo que estamos viviendo, esa visión de mundo que podamos tener que al mismo tiempo va a influir sobre la parte biológica y viceversa. La parte biológica, si tenemos una enfermedad, cómo eso impacta mi psiquis y cómo impacta entonces en mis relaciones sociales. Empezando con ese concepto, ¿verdad? De no podemos dividirnos en un ser físico y en un ser emocional o psicológico, ¿verdad? Somos un todo. Y además el concepto de integralidad. Somos más que un rol. Somos un ser humano que al mismo tiempo es madre o padre, trabajador, compañero, amigo, y nos movemos en los diferentes ámbitos de la vida y es importante considerar de qué forma todos estos ámbitos, todas estas relaciones, todas estas situaciones que vivimos en el trabajo, en la casa, con la familia extensa, podrían estar incidiendo entonces sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud física y emocional. Sí, importante, ¿verdad? Que así como usted menciona, ¿verdad? Como somos seres integrales, también tenemos una relación con el entorno y con las personas que nos rodean, que forman parte de esa integralidad y que en este tema particular también tienen un papel muy importante que jugar. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Gracias. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Cilinal S.A. Hoy con el tema de la prevención del suicidio, un tema fundamental en Costa Rica y en el mundo. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero hoy estamos tomando conciencia de esto, poniendo las barbas en remojo, porque es un tema que nos interesa a todos y todas en tanto. Este tema es muy importante porque en Costa Rica todavía no tenemos esa sensibilidad que deseáramos en torno al tema de las enfermedades mentales o sobre este tema, el tema de la depresión, del suicidio. Como les decía usted, no es lo mismo que a usted le digan su mamá tiene cáncer, a que le digan su mamá tiene una depresión severa o tiene un trastorno bipolar. O sea, la reacción social no es la misma. ¿Por qué? ¿Qué nos falta en ese sentido? A mí en particular me parece que al no ser visible, las enfermedades mentales de no ser que sea un comportamiento que es notoriamente visible, pero por ejemplo cuando hablamos de la depresión, generalmente no se ve a la persona que está sufriendo, y entonces nos cuesta mucho más abordar esa temática a nivel de la familia. Otra de las cosas que creo que sucede también es que vivimos en una sociedad en la que nos dicen que podemos salir de esas situaciones personales, difíciles, de ese dolor emocional por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, con el tema de la depresión, por ejemplo, el común de la gente le dice, no, mira, tienes que ser muy fuerte, vos podés, no tomes ningún medicamento, porque esos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, es de por vida, has demostrado tener tanta fuerza y ahora tienes que salir de eso. Y tenemos que entender que la enfermedad mental tiene que ser tratada por especialistas. Eso es muy importante. Las depresiones deben ser tratadas por especialistas. Y entonces poner la atención y estar siempre muy vigilantes de esas alertas en nuestra vida y en nuestros familiares para colaborar con ellos y llevarlos a los centros de salud a que sean atendidos por personas profesionales que sabrían exactamente qué hacer. Consideremos también que en tiempos remotos se pensaba que la enfermedad mental, el trastorno mental era una posesión demoníaca, entonces llegó a convertirse en un tema tabú y al ser un tema tabú nadie quiere reconocer que tiene alguna dificultad a nivel mental o psicológico y eso se ha traído históricamente, se ha enseñado de esa forma, entonces se maneja como tabú, como si fuera algo tan malo que no se puede mencionar. Y entonces se minimiza, se minimiza la afectación psicológica que la persona podría estar sufriendo porque como bien lo mencionaba Idalí, una cosa es el trastorno físico o el malestar físico, los síntomas que pueden verse y otros los efectos psicológicos que puede estar teniendo un trastorno mental. Ahora hablando de suicidio, pues la asociación que hay con depresión, trastorno no bipolar y en algunos casos con esquizofrenia. Entonces se mantiene por una cuestión de estigma social esa tendencia a que no se hable al respecto y aún hoy es muy triste escuchar personas que dicen, bueno, es que yo no creo en los psicólogos, como si hubiera algo en qué creer, somos parte de una ciencia, es una ciencia psicológica y es real y ha probado su efectividad, entonces bueno, pues no hay nada en qué creer. Pero el aspecto de visitar al profesional en psicología no se mantiene ahora como una prioridad. Las personas piensan en pagar especialistas cuando se están ya enfermos físicamente porque ahora sí necesitan ir al ortopedista, por ejemplo, a cualquier otro o a un profesional en psicología. Y en este punto, doctora Norma, tal vez usted me ayude a comentar esto, muy importante porque la Federación Mundial de Salud Mental habla sobre el tema del suicidio y muy enfáticamente dice que no es una enfermedad en sí, sino que es el desenlace de una serie de condiciones de salud que no fueron atendidas a tiempo y que desembocan en que la persona llegue a quitarse la vida. Sí, era lo que decía, que la mayoría de los suicidios están asociados a algún tipo de enfermedad, pero el suicidio como tal, tenemos que entenderlo, que no es una enfermedad. Yo creo que, ligándolo con la pregunta anterior, nos falta un poco educar a la gente, educar a la población, hablar de este tema de las enfermedades mentales, cómo funciona el cerebro, cuáles pueden ser los desequilibrios a nivel químico, la predisposición genética. Entonces es muy fácil tal vez hablar del asma, que es muy común, pero en ese mismo contexto explicarle a las personas que también están en enfermedades mentales por un mal funcionamiento cerebral, neuroquímicos cerebrales, es importante que la población conozca, y nosotros los trabajadores de la salud, en general, creo que tenemos que ser más abiertos también a hablar del tema de manera clara, explícita, que las personas puedan verlo como eso, como una enfermedad. Y que cuando nosotros no atendemos esos síntomas de las enfermedades, el trastorno bipolar, la depresión, ellos encuentran salida, o sea, es una situación, es como que si os la dejaran con una crisis de asma sin darle ningún medicamento, el sufrimiento que tiene un paciente en ese sentido. Pero no lo asociamos con que las enfermedades también mentales, las pacientes con enfermedades mentales también sufren. En ese sufrimiento es donde viene la opción de mejor me quito la vida. Entonces, yo no puedo hablar que el suicidio en sí sea la enfermedad. Lo que no estamos viendo es lo que te lleva a esa decisión de dejar de sufrir, como dijo usted. Entonces, nosotros los trabajadores de la salud tenemos esa responsabilidad, pero también nosotros mismos tenemos que sensibilizarnos y capacitarnos en poder atender a la persona y entender ese contexto y no solo verlo, bueno, como tradicionalmente el médico y verá una recetita y váyase a la casa. Es este proceso de sensibilización que tenemos que llegar en la atención de esas enfermedades. Sí, porque como usted decía, en realidad el suicida no desea morir y lo que desea es dejar de sufrir por lo que sea que le está robando la paz. Y en eso no solo es la sensibilización, digamos, del personal médico, sino también de toda la población en general, ¿verdad? Porque, como ustedes dicen, la persona empieza a mostrar signos, algunos signos, mucho tiempo antes, incluso tal vez que lo verbalice, ¿verdad? De que diga que está pensando en morir. Y, por eso, ¿verdad?, la atención familiar, comunitaria, en los centros de estudio de trabajo es muy importante. En ese sentido, comentó con nosotros Zunia Pérez, que es estudiante asistente del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Ella nos cuenta cómo en este departamento se ofrecen diversos servicios de atención psicológica, vocacional y psicopedagógica con el objetivo de asegurar la permanencia y la salud mental de los estudiantes de la Universidad Nacional en un aporte en esta lucha, pues, por cuidarnos unos de los otros. Bueno, desde estudiante, yo soy estudiante asistente aquí en el departamento y creo que he tenido la oportunidad de conocer como los tres servicios principales que ofrece el departamento. De estudiante creo que es como muy importante, este, si se tiene como desmotivación, desde qué carrera estoy estudiando, o no estoy seguro, o estoy como, este, inseguro en qué carrera, o si mi carrera, la que escogí, está bien. Aquí, bueno, en el departamento se ofrece orientación individual y vocacional, entonces, desde ese espacio pueden hablar con alguien que los apoye y que los guíe desde sus habilidades. También, desde el departamento se ofrece el servicio de psicología, el cual es como un poco más de bienestar emocional, en el que se hacen terapias tanto grupales como enfocadas en momentos de la universidad o situaciones personales que influyen en cómo me desenvuelvo yo en mi carrera universitaria. Y también está el programa de psicopedagogía, que es el que específicamente yo estoy como más informada, que en él, este, se dan apoyos a los estudiantes que lo necesitan para que su desarrollo en la universidad sea como más fluido o más integral, en el que, si, desde mis habilidades, este, y con los apoyos que me brinda el programa, puedo desenvolver mejor en mi carrera, este, no enfrentándome a tantas dificultades en el proceso. Si bien no todas las personas evidencian igual que puedan estar pasando por un proceso de afectación psicoemocional, física, que pueda llevarlos a tener tendencias suicidas, este, sí podemos hablar de que hay algunas señales que podrían llamarnos la atención en torno a lo que está, al comportamiento, a lo que está verbalizando alguna persona. Porque uno de los principales mitos que hay en la población es que el suicida no avisa, pero más bien, este, información más reciente y nos dan algunas alertas de las que tenemos que tener en cuenta. Tal vez ustedes nos pueden ayudar a comentar las más importantes. Sí. Bueno, sí, poner énfasis en eso, hay algún porcentaje de las personas que cometen suicidio que no tuvieron señales tan claras. Sí. Eso también debe tomarse en consideración porque si vemos a los sobrevivientes de suicidio, las familias, los amigos, también tienden a culpabilizarse mucho. Y en algunos de los casos no se vieron señales. ¿Por qué? Porque hay tal vez una personalidad que tiene un estilo más de aislamiento, de poco contacto e intercambio social, de una comunicación más reservada. Y tal vez eso no se nota. Y podría haber sido también una conducta de la persona que ya se siente como que no vale la pena vivir, que no tiene salida, y no lo sabemos. Por eso el énfasis en que este es un fenómeno, además de multicausal, es subjetivo, es individual. El conjunto de variables que pudo haber incidido en una persona es absolutamente diferente al de otra persona que se suicide en el mismo día. Pero bueno, si hay algunos indicadores, podemos pensar en los síntomas propios de la depresión, que es el trastorno más asociado con suicidio. Pensaríamos en tristeza constante, pensamientos negativos recurrentes, comentarios como por ejemplo, es que no vale la pena vivir, es que ya estoy cansado, ya no sé qué hacer. Si yo no estuviera, estaría mejor. Tal vez si no estuviera, esto se resuelve. Como mencioné antes, tendencia a aislarse, a comunicarse poco, a tener poco placer por lo que antes era placentero, a ya no contestar llamadas o mensajes de las redes de apoyo, falta de concentración. Y en cada caso va a ser distinto. Es decir, tampoco quiere decir que personas que tengan varios de estos síntomas están pasando por una crisis de comportamiento suicida. Y tampoco quiere decir que los van a tener todos. Pero esos podrían ser algunos de los indicadores. Ya en casos que están un poco más adelantados, el comportamiento suicida comprende tres partes. Primero, la idea. Solamente hay ideación suicida. El segundo paso... Esa idea puede ser pensar en una forma de suicidarse, pero también querer morir, no necesariamente... Querer morir, creer que no hay salida, creer que esa es la única solución a los problemas. No necesariamente es pensar, voy a hacerlo así, ya está. Esa es la segunda fase, que se refiere al plan. En el plan ya hay una organización de cómo hacerlo, cuál método utilizar, a qué hora, en qué lugar. Y la tercera es el gesto suicida, que es cuando yo hago algo para acabar con mi vida. Ya recurro al método que había seleccionado y hago algo con el fin explícito de morir. Que tal vez, ahondando un poquito en lo que plantea, perdón, Viviana, es precisamente en estos momentos, ¿verdad?, en los que la persona expresa alguna situación de dolor, ¿verdad?, en la que tenemos que prestar muchísima atención. Y como bien lo dice ella, no todas las personas lo expresan de la misma forma, lo viven de la misma forma, ¿verdad? Y que, por ejemplo, estoy pensando en los muchachos, en los jóvenes, que entre ellos, de repente, a veces es muy común decir, ay, me quiero morir, me voy a matar, ¿verdad?, porque no me sale tal cosa. Son expresiones cotidianas. Sí, quiero morir es muy común. Quiero morir, ¿verdad?, quiero morirme, porque no me, a ver, no me dieron un like, ¿verdad? Entonces, que de repente, a veces, estas expresiones pasan a ser tan cotidianas y entonces no las advertimos, ¿verdad? Entonces, también ahí es el ojo alerta de la familia, de los amigos, de los educadores, de cuándo una persona puede estar diciendo esto de manera muy cotidiana, pero también cuándo de verdad puede haber una situación de sufrimiento detrás de esta expresión, ¿verdad? Y por eso es que es tan complejo, ¿verdad? Por eso es que este tema es tan complejo, porque es tan multivariable y es tan subjetivo, ¿verdad? Y por eso es que vuelvo yo a decir, ¿verdad?, que es muy importante la atención profesional, ¿verdad? Buscar siempre una atención profesional. No quedarme con la sospecha, ¿verdad?, sino acudir al personal de salud para que me ayude en esto. Con usted coincide la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional, quien explica una mirada, el protocolo de atención es de la población estudiantil en función de promover la salud mental y física para evitar que los jóvenes caigan en depresión y estrés, porque en todos los ámbitos tenemos que estar vigilantes en este sentido. El suicidio es un tema, es una problemática social, es una problemática mundial y, por tanto, la Universidad Nacional, lógicamente, tiene las repercusiones. El suicidio es una problemática que ha venido, las estadísticas han venido incrementándose los últimos años a nivel nacional y a nivel mundial y en población joven, que es la que nosotros recibimos y, por supuesto, que nosotros no podríamos dejar pasar una situación como la que se está presentando. De ahí que la Universidad Nacional, específicamente la Vicerrectoría, ha tomado la batuta en este tema. En los últimos tiempos, nosotros, lo que hemos venido, por ejemplo, en el mes de mayo, hemos hecho circular, hemos emitido una circular a la comunidad universitaria sobre el actuar en un eventual comportamiento suicida o consumo del suicidio a la comunidad universitaria, le hemos dado la herramienta de cómo actuar. Pensamos, además, que es importantísimo y para nosotros es fundamental abordarlo desde el eje de la promoción de la salud como universidad que forma parte de las universidades promotoras de la salud. Creemos en eso, hemos apostado a eso y estamos trabajando estrategias. Muy recientemente hemos hecho un relanzamiento de las políticas de promoción de la salud justamente para trabajar todo el tema de salud mental y desmitificar el tema de salud mental. Nosotros, como Vicerrectoría, también pensamos que es una problemática que hay que abordar interdisciplinariamente y por tanto hemos creado desde hace un tiempo para acá una comisión, un equipo de trabajo interdisciplinario con apoyo de trabajo social, con apoyo de psicología, con apoyo de salud, con apoyo de promoción estudiantil que desde diferentes ámbitos nos permiten abordar la situación que presentan los estudiantes porque sabemos que eso tiene una repercusión muy importante para él en su vida. No podemos olvidar tampoco que la Universidad Nacional es una universidad que tiene un compromiso con la formación integral del estudiante y cuando hablamos de la formación integral del estudiante todas estas problemáticas que se presentan nosotros tenemos que abordarlas y generalmente tenemos que hacerlas con perspectiva integral y en este caso desde un eje de promoción de la salud. Muy importante, ¿verdad? Este tema de la abordaje integral y también eso que ustedes mencionaban de algunas señales que podían las personas que están tendiendo algunos pensamientos suicidas. Sobre todo porque alguna de ustedes comentó anteriormente que si bien hay algunas personas que no muestran mayores señales, cuando ya la persona ejecuta la acción o la cumple, ¿verdad, Ollega? O sea, usualmente las personas que estaban alrededor, familiares, amistades, hasta profesores, dicen una cosa, pero como que no se nos hace evidente en el momento, sino hasta después. Sí, insisto, es algún porcentaje y es importante por el efecto que esto tiene sobre las familias que tienden a culparse mucho y en ocasiones no se ha visto. Pero cuando hay alguien que ya pasó a la segunda fase, que ya está convencido o convencida de que va a hacer algo, podemos ver otras cosas que son más explícitas, como por ejemplo, ponen en orden en las cuentas, algunas personas toman un seguro, resuelven algo que debían resolver y hace tiempo estaba ahí pendiente, hablan con personas que hace mucho no hablaban, expresan cuánto las quieren, regalan cosas y hacen tal vez algún comentario sobre y si yo no estoy y dejan algo, algo como eso por ahí, latente, no tan explícito, pero sí latente. No, es importante en realidad que también conozcamos, por eso la educación, decías yo, conocer las enfermedades, se habla de la depresión pero muy poco se sabe del trastorno bipolar, de las personas que son diagnosticadas con cáncer que también tienen un alto número o alto riesgo de presentar suicidio. Gente que sufre dolor físico por algún enfermedad. Exacto, esos dolores crónicos, son personas que, como hablábamos anteriormente, lo que está intentando es deshacerse de ese dolor, entonces la atención que le prestemos en esas circunstancias es como las que estamos alrededor es muy importante y volvemos a lo mismo, es muy repetitivo pero es súper importante, buscar esa ayuda profesional nos va a orientar, no verlo como, verdad, es que es normal que porque tiene cáncer se sienta así, no, buscar ayuda porque si es un factor de riesgo ese tipo de diagnósticos y conocer los síntomas de las enfermedades es importante para poder ver qué tan en riesgo están esas personas. Sí, yo creo que lo peor que una persona puede decir ante una señal de este tipo es eso no es nada, eso no es nada, tomarse un ticito, relájese, es buscar ayuda. No se sienta así, es un como se sienta así, como, este, vea todas las cosas buenas que tiene en su vida porque en realidad, buena, hay que ponerse en los zapatos de la persona, no, no, llega a un punto en que probablemente no tiene ni siquiera esa claridad de ver todas esas cosas, bendiciones que tiene en su vida porque hay algo que lo está haciendo sufrir tanto que la muerte es la única salida que ve para dejar de sufrir. Realmente no ve, no puede, hay una visión de túnel donde toda la atención está centrada en el dolor, en la carencia, en el problema y nosotros tenemos otra visión mucho más amplia, pero esta persona tiene en ese momento una visión de túnel y no es que no quiera ver más, es que no puede, por eso requiere de ese abordaje integral. Sí, y que sea profesional, claro, porque a veces se buscan otro tipo de recursos que son válidos también, pueden ser un acompañamiento, pero definitivamente el abordaje profesional es fundamental, puede ser, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Claro, claro, pero también ahí entonces es qué papel tenemos en general toda la familia, y un primer, y un primer apoyo es escuchar sin juzgar, es muy importante. Sí, sí, es parte de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, bueno, lo tengo claro, algo está pasando, ¿qué hago? ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa, quédense con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Sinaresia, hoy con el tema de la prevención del suicidio, bueno, hemos visto, ¿verdad? A lo largo del programa hemos analizado esta situación y un poco, ¿verdad? Toda la situación, ¿verdad? Que involucra muchas otras temáticas, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si yo estoy teniendo esos pensamientos? ¿Qué hacemos si yo veo que alguien está desarrollando algunas conductas que pueden llevar a un intento suicida? ¿Cuál es la acción fundamental en este sentido? Si soy yo, simplemente abrirme la posibilidad de obtener la ayuda psicológica necesaria, la ayuda médica necesaria, ser evaluado, ver de qué manera se me va a abordar de forma integral, tener el acceso. quizás requiera de que yo hable con alguien primero, algún familiar, algún amigo, incluso hay otras redes externas de apoyo, un guía, un guía, una maestra, un profesor, pero buscar el apoyo. Si estamos viendo síntomas en alguien más y tenemos dudas sobre qué está pasando, lo principal es no tener miedo, es preguntar qué pasa. Te veo muy triste, te he visto aislado, te he visto que estás perdiendo peso, ya no estás compartiendo a la hora del almuerzo, cosas como esas que podamos ver, como indicadores y si la persona me dice estoy triste, preguntar ¿y estás tan triste qué estás pensando? ¿qué has pensado? ¿has pensado en suicidio? Porque hay un mito que se ha tratado a lo largo del tiempo de que si nosotros decimos la palabra suicidio estamos dando ideas y eso es absolutamente falso. La idea ahí está. La idea ahí está. Puede ser que esté ya muy arraigada y que la persona no se atreva a mencionarlo. Yo eso lo veo constantemente en terapia, cuando la persona me dice cuando yo estaba así, así como, pensando eso, ¿eso qué? Y la persona se incomoda pero con suavidad lo llevas a que pronuncie la palabra porque es parte de la aceptación y la persona necesita aceptar no estoy bien y buscar entonces esa red de apoyo no simplemente hacerlo pensar esto va a pasar, esto va a estar, yo no puedo asegurarle a nadie esto va a estar bien o ya vas a estar bien mañana, vas a ver que todo va a salir bien porque incluso este irrespetuoso podría considerarse si yo no sé la magnitud de la situación que está atravesando. Estoy mencionando muy importante lo de la red de apoyo que la persona sienta la confianza de hablarlo con alguien de hacer esa primera verbalización ¿verdad? Estoy sintiendo esto que puede ser una amistad un familiar un docente ¿verdad? en el centro educativo en la comunidad en la iglesia no necesariamente implica que esa primer esa primera verbalización y aceptación de que algo me está pasando que me está llevando a tener ideas de muerte tenga que ser ¿verdad? ir a donde un especialista en psicología un psiquiatra o un médico general ¿verdad? porque llegar a esa etapa aunque esa atención primaria pues lleva un dar un paso ¿verdad? cuando tenés gente a tu alrededor que tal vez como decía Dalí te va a escuchar que es como lo primero que me parece a mí usted necesita que alguien le escuche sin juzgarle sin decirle haga esto haga lo otro ¿verdad? o sea es como muy importante esa primera escucha claro pero bueno es ahí también donde tendemos un poquito a pensar en las ventajas que tienen los estudiantes universitarios nuestros ¿verdad? en que tenemos servicios de psicología y servicios de medicina en la universidad y especialmente entonces hacer conciencia en los muchachos y muchachas que pueden estarnos viendo de que el departamento les ofrece ese espacio también para hacer esos primeros escuchas en esas situaciones ¿verdad? y los universitarios en general los compañeros en sí que tengan esa sensibilidad también de escuchar a esa persona ¿verdad? y poder permitirnos desde vida estudiantil ayudarle tenderle la mano saber que nosotros estamos ahí para escucharlo para acompañarlo a los servicios médicos ¿verdad? yo creo que eso es muy importante que quede hoy ¿verdad? porque sé que muchas personas podrían estarnos viendo y decirles que bueno que ese primer paso ahí estamos en el departamento de orientación y psicología en la universidad nacional para apoyarlos igual que lo tienen en otras universidades públicas que conocemos también sí en realidad la campaña de la Organización Mundial de la Salud va en ese sentido y ellos en su página tienen el hashtag hablemos hablemos ese ese es como la premisa a que se tenga conciencia de que es un tema que hay que hablarlo no sufra solo o sea hable puede ser la persona que tenga más cerca y nosotros los que escuchamos estamos ahí estar dispuestos a no juzgar y vamos donde un profesional ¿verdad? busquemos ayuda pero la parte o sea lo principal es eso y ese hashtag hablemos dice mucho ¿verdad? porque no es fácil para las personas tomar esa decisión pero si no sabemos por lo que está pasando si ocupas un diagnóstico probablemente lo que ocupas es un diagnóstico y el acompañamiento de esa enfermedad entonces van a ver esa luz ¿verdad? pero todo todo inicia con hablarlo ¿verdad? que es importante sí me imagino que dar ese primer paso es fundamental de hablarlo ¿verdad? porque la gente tiende a creer que lo que no se dice no existe pero dar ese primer plazo de atreverse a decírselo a alguien de contarle a alguien lo que uno siente y que por supuesto la otra persona tenga la buena disposición de escuchar debe ser fundamental fundamental y ojalá este mensaje llegara todavía más directamente a los varones los varones tienden a hablar menos que las mujeres bueno lo vemos en las estadísticas y tienden a a buscar cuando ya necesitan se sienten ahogándose y necesitan ayuda tienden a buscar ayuda en internet no el contacto personal que que es lo que tienden a hacer las mujeres entonces es importante esto es es parte integral del ser humano la parte emocional no no le quita valía a nadie el reconocer estoy deprimido y estoy mal si buscar buscar hablarlo buscar como ustedes dicen ayuda profesional buscar otro tipo de actividades que me puedan ayudar a manejar verdad la depresión la ansiedad el estrés tantas cosas que vivimos hoy en estos en estos tiempos tan convulsos para la vida así lo recomienda la estudiante Julissa Navarro quien pertenece al grupo de bailes querubes y ella considera que tener un espacio para socializar para entretenerse para divertirse es fundamental para enfrentar el estrés diario bueno primero que nada yo desde el año 2018 pertenezco al grupo de bailes populares querubes que realmente es una herramienta súper buena porque obviamente hay que tratar de ser buen estudiante en cuanto a lo académico pero también tratar de fortalecer nuestra integridad y querubes de verdad que me ha ayudado mucho al estrés también el convivio que se vive en el grupo toda la familiaridad que hay entre nosotros pero también conozco de muchos talleres que ofrece la universidad como yoga natación también en lo que es deporte y así y creo que es importante además de nuestra carrera de nuestra formación como profesionales preocuparnos por eso por fortalecer nuestros gustos nuestros intereses y llevarnos un recuerdo bonito de la universidad que no todo sea estrés y así sino disfrutar también mucho de eso yo también soy estudiante asistente en promoción estudiantil entonces como que sé un poco más de los talleres y todo eso entonces yo siempre les digo chiquillos hay talleres de esto de acá ya matriculen es súper chiva y así a mis compañeros de carrera sí lo he hecho así recomendado porque sé que les puede ayudar en manejar el estrés porque yo lo he vivido y sé lo mucho que esto ayuda hay días que uno está súper estresado con la U y todo y cree que más bien esas actividades extracurriculares son una carga y en realidad no usted va y en el convivio en vivir ahí estar tanto la actividad física y demás uno se desestresa ya refresca la mente cuando uno ya está haciendo un trabajo y no puede pensar más uno ya refresca la mente así y vienen nuevas ideas y todo para los trabajos y así muy importantes estos consejos de esta chica y también que tomemos conciencia de que esto es una lucha familiar comunal de los centros educativos pero también en nacional la situación ha llegado a ser tan crítica que por eso la presidencia de la república emitió la normativa nacional interinstitucional en abordaje integral del comportamiento suicida y varias instituciones sobre todo de educación están respondiendo con sus diferentes normativas la universidad nacional pues una vez más dijo presente y ha pues creado su propio protocolo interno para la atención de comportamientos suicidas en nuestros campos universitarios tal vez si nos comparten un poco en qué consiste bueno yo le puedo hablar un poquito sobre la normativa se publicó en 2018 fue un decreto y lo que busca es facilitar el abordaje interinstitucional es una normativa de abordaje interinstitucional al comportamiento suicida se mencionan 25 instituciones que están involucradas en ese abordaje interinstitucional y el contexto de esta normativa es la política nacional de salud mental verdad sus principios sus enfoques están relacionados con esta política de salud mental dentro de la normativa y del decreto se establecen instancias que van a ayudar a generar las acciones una es regional es una instancia regional que es la ILAIS otra es una instancia local que es la ILAIS y establece quienes conforman nosotros como universidad somos parte de la ILAIS de Heredia yo soy la representante de la universidad nacional ante la ILAIS que está coordinada por el ministerio de salud entonces tenemos es importante porque tenemos una coordinación digamos ahí está el organismo de investigación judicial está la fuerza pública está la caja costarricense de seguro social la cruz roja otras universidades públicas y privadas del sector de Heredia entonces es importante conocer cuál es ha sido importante conocer cuál es la situación real y cómo las diferentes instancias podemos brindarnos ese apoyo en ese abordaje integral dentro de ese abordaje integral o el decreto lo que nos pide son tres cosas digamos como institución ya puramente dentro del decreto y la normativa como universidad nacional se nos pide tener programas de promoción y prevención de la salud y de salud mental específicamente capacitar y sensibilizar al personal que va a atender directamente a las personas con necesidades en ese sentido y en una tercera línea nos insta o nos obliga en realidad a establecer protocolos de atención en tres niveles cuando hay un riesgo suicida cuando hay un intento suicida y cuando haya un suicidio consumado y en esa línea la universidad se emitió una circular de instrucción por parte de la rectoría de la vicerrectoría de vida estudiantil en junio de este año estableciendo el protocolo de actuación de la universidad ante estas tres posibles circunstancias ¿verdad? Pero bueno como lo plantea la doctora Norma también paralelamente la universidad no de ahora producto del decreto sino que desde hace muchos años venimos apostando a la promoción de la salud de la salud integral y de manera en particular entonces estamos también atendiendo ahora la salud mental por eso es que buscamos de qué manera los estudiantes se involucren en este tipo de actividades como lo planteaba la estudiante ahora en los grupos representativos en las ferias de la salud en talleres deportivos artísticos es decir que ocupen vivan la vida universitaria porque no son espacios para fomentar las habilidades para la vida sino que también son espacios en los que ellos van a comunicarse con otros compañeros a tener amigos a vivir una vida plena universitaria y que es precisamente eso también un factor protector muy importante para evitar llegar a situaciones límites ahora Viviana cada su especialidad qué consejos le daría a usted a una persona que tal vez está viendo el programa y que diga ups sí yo he pensado en la muerte como una salida a algún tipo de sufrimiento bueno lo primero es que si está escuchando qué bueno que escuche esto nunca va a ser una solución es incluso hasta el inicio de una serie de dificultades mayores siempre hay una salida siempre la habrá es el primer paso de comunicarse con alguien de aceptar no estoy bien un segundo paso de buscar la fuente de apoyo profesional que se requiere pero sobre todo tener como clave el equilibrio que la vida requiere la vida no es solamente un área no es que porque algo está sucediendo mal en el área académica ya todo lo demás se me derrumbó en realidad nos movemos en un área de salud física emocional en un área de desarrollo personal en un área de relaciones familiares y sociales otra área que tiene que ver con éxitos y logros académicos profesionales o laborales y cada una de las áreas de nuestra vida requiere un poco entonces es como buscar también equilibrarnos y ver cómo poder avanzar en la vida a partir de lo que sí tengo y no del foco en lo que realmente no tengo si me doy esa posibilidad de acceder a las fuentes de apoyo y me doy esa posibilidad de dar el tiempo necesario voy a mantener entonces el equilibrio en mi vida como todos vamos a tener dificultades todas las personas experimentamos dificultades a veces hasta en lo cotidiano aparecen varias pero la diferencia la marca en qué pongo mi atención hacia dónde pongo mis esfuerzos verdad y esta parte del trastorno mental de la depresión del trastorno bipolar o de otras enfermedades físicas porque se asocia también la ideación con como bien lo decía la doctora Salazar con enfermedades físicas eso no es todo necesito lograr equilibrarme y balancearme para poder seguir adelante sí y muy importante no sólo que la persona tenga esa apertura que usted decía de reconocer que algo está pasando y buscar esa ayuda sino que quienes están alrededor también esa disposición de escucha escucha sin juicio escucha para buscar una solución de una manera adecuada y de la mano de las personas profesionales muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.una.c.cr también puede ubicar más información sobre el quehacer de la universidad en nuestro en nuestro nuevo portal de noticias una comunica que también puede ubicar en nuestras diferentes redes sociales gracias por acompañarnos les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada hasta pronto ¡Gracias!